Farandula después de las declaraciones emitidas por el presidente nacional del PRI en las que llama a prietos a los priistas que se han sumado a Morena, Sergio Meyer le respondió mediante un vídeo. Milenio Hey, arroba Milenio Hey, 13 de febrero de 2018 te recomendamos, tu talento y trabajo nos enorgullece, mida del todo después de las declaraciones que hizo, Ochoa Reza pidió disculpas, sin embargo, fue demasiado tarde ya que las críticas hicieron que, inclusive, borrara el vídeo que había subido a su cuenta de Twitter en el que tachaba de prietos a los que se sumaron al partido que impulsa López Obrador. A la presidencia. ERV de acuerdo con KPMG, el país forma parte de una lista de 10 focos rojos geopolíticos. Más allá del rumor especulativo, ¿por qué se cayeron los mercados tan drásticamente? Netflix relanza al rey de la televisión nocturna de Estados Unidos como parte de su El Banco de Pagos Internacionales, al mando de Agustín Carcens, advierte que la Las elecciones para presidente en Brasil, México y Colombia estarán definidas, en gran, con una histórica inversión en la producción de la serie televisiva, la empresa. Rabobank pagará una multa de 369 MDD por encubrimiento de lavado de dinero procedente. De no ser por los réditos de la reforma fiscal y la debilidad del Yen, Toyota, Nissan. Participantes del mercado intentan explicar por qué JAB pagó por uno de los mayores Plan para desplegar 27 MDD acumulados